Yo te vi, caminando sin destino por ahí Te vi llorar, escondiendo un costo para nadie notar Tu emoción ¿Dónde fue? Que alegría si perde hoy el teo sorriso ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si vos se quisesse abrir palabra a mí Quiero escuchar Quiero ser Un amigo que está siempre en tu camino Y que creen amigos nunca está sozinho De noche quiero estar junto de ti Quiero ser Persecución Es andar entre las sombras Como loco entre las sombras Y mirarla, y mirarla Persecución Es sentir que soy culpable Que soy malo, soy culpable Por amarla Por amarla Por amarla Que sabe que ya no sabe que soy su perseguidor Persecución Un año No No No